Para muchos hogares en Colombia, este 2017 representó un gran desafío económico tras la reforma tributaria. Por eso salimos a las calles para hablar con la gente sobre sus propósitos económicos para el 2018 y también consultamos a expertos. Buenas tardes. Luego de los gastos extraordinarios por la Navidad y este próximo fin de año, los expertos en finanzas personales recomiendan a todos los ciudadanos controlar sus ingresos, planificar para que este 2018 haga un buen uso de su dinero. ¿Usted ha pensado en cuáles son sus propósitos económicos de nuevo año? Las metas es ahorrar un poco más, terminar de organizar la casa. En el tema financiero, el mío es empezar con mi microempresa. Para este 2018 quiero tener mi carro y quiero viajar mucho. Para este 2018 se espera que con medidas como la reducción en las tasas de interés por parte del Banco de la República, los colombianos puedan tomar créditos más baratos. Por lo pronto sabemos que esa reducción de tasas de interés tomará un tiempo, para que se transmita a los bancos y a las familias, a los consumidores, pero seguramente el año entrante va a ser un año en que vamos a ver un panorama con tasas de interés nuevamente bajas. Un buen consejo para invertir su dinero a largo plazo es en Finca Raíz. La mejor opción este año es estar invirtiendo en Finca Raíz Estrato 3, Estrato 4. Es un segmento que se mueve muy bien, que tiene alta rotación. Pero si no cuenta con suficiente presupuesto para adquirir un inmueble completo, puede optar por los fondos de inversión común. Hay administradores profesionales que le dan guía a los inversionistas pequeños, que de pronto no conocen muy bien el mercado de valores, para que inviertan su dinero en diferentes alternativas de acuerdo con sus intereses, su perfil, y ahí las inversiones se pueden hacer en algunos fondos, incluso desde 50 mil pesos. La incertidumbre política por las elecciones del 2018 podría retrasar ciertas inversiones y decisiones hasta cuando se aclare el panorama electoral. Es probable que en las semanas, en los meses previos a las elecciones, el dólar se pueda subir un poco, que es lo que ha pasado históricamente. Se espera que este año la tasa de inflación cierre dentro de las metas del Banco de la República por debajo del 4%. En época de austeridad, si la situación lo permite, se puede intentar negociar un aumento de sueldo, cambiar de trabajo o buscar un segundo empleo. Andrea Restrepo, Noticias Caracol.